En principio, este trámite se viene realizando a nivel federación desde el minuto cero de la pandemia y del momento que empezaron a llegar las vacunas. Y bueno, así nos habían dicho que íbamos a entrar dentro del personal esencial como personal de seguridad. O dentro del personal de seguridad. El problema está que ya se empezó a vacunar al personal de seguridad. Y no tenemos respuesta de en qué momento va a ser vacunado el tema de bomberos. Independientemente de que nosotros inmediatamente, cuando nos incorporaron como seguridad, nosotros le hicimos saber a las autoridades que estábamos siempre más cerca de salud que de seguridad. Atendiendo al tipo de emergencias que nosotros trabajamos. No digo que seamos más prioritarios que la gente de seguridad, para nada. Al contrario, la gente que está en la calle tiene que estar vacunada. Pero bueno, dentro de esos pedidos, todavía no hemos tenido una respuesta coherente, ¿no es cierto? Digo coherente porque se han dado respuestas y se han completado formulario, enviado notas. Y todavía no tenemos la respuesta de en qué momento vamos a ser vacunados. Y esa incertidumbre lleva a que todo el personal de bomberos esté en una situación de cierta intranquilidad al momento de prestar los servicios. Quiero hacer una aclaración también. Nosotros, y esto como jefe de bomberos de acá del cuartel, nosotros dentro del plantel de bomberos tenemos 18 bomberos que fueron vacunados gracias a una gestión del hospital y del doctor Escobar que nos incluyeron en el grupo de salud cuando llegaron las primeras vacunas. En eso quiero agradecer públicamente porque realmente eso nos da la tranquilidad. En principio que el personal que sale en las ambulancias tenga esa cobertura. Pero sí también tenemos más de 30 bomberos que todavía no han recibido porque no están afectados al servicio directo de la ambulancia y todavía no han sido vacunados. Pero bueno, la realidad es que esos 30 bomberos también siguen prestando servicios contra incendios, servicios de rescates. También es el brazo de refuerzo que nosotros tenemos en el servicio de ambulancia porque los fines de semana las guardias son voluntarias y están cubiertas por el personal que todavía no está vacunado. Entonces nuestra exigencia para con la provincia o el pedido para con la provincia es que realmente se terminen de vacunar a todo el personal. ¿Esto los pide todos bomberos de toda la provincia o de alguna regional en particular? No, no, no. En esta situación están todos los bomberos de la provincia. Si bien algunos cuarteles han tenido la misma posibilidad que nosotros por tener ambulancias o porque justo en ese momento sobraron vacunas, en el momento de vacunar y vacunaron a algún bombero, tenemos alrededor de los 3.500 bomberos que hay en la provincia, 2.000 bomberos que todavía no han sido vacunados. Acaban de padecer un hecho muy sensible que es la muerte de un colega. El jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de recreo, el jefe de la regional cuarta, entre los que está San Carlos. Esto también me imagino que sensibiliza mucho más a todas las instituciones bomberiles. Sí, por supuesto. La verdad que lo de Jorge para todos fue un tema muy cercano porque la relación que tenemos dentro de la regional, nos conocíamos con Jorge hace un montón de años y como yo todo, toda la regional y la provincia. Y bueno, una persona joven que se contagió y lamentablemente en pocos días falleció. No, nosotros queremos también ser muy cuidadosos con este pedido que hacemos al gobierno para con la gente porque hoy la vacuna es vida. Si Jorge hubiese estado vacunado, seguramente no se moriría. Pero también un montón de gente que falleció, si hubiese estado vacunada, tampoco se iba a morir. ¿No es cierto? Por eso queremos ser cuidadosos y respetuosos. La vacuna la necesitan todos. Y todos tienen el mismo derecho y un montón de gente que también necesita ser vacunada. Pero sí también queremos que nos entiendan que el personal nuestro está en la primera línea, está trabajando. Nunca hemos dejado de trabajar en esta pandemia. Desde el primer día, el gobierno nos pidió que vayamos a la ruta a controlar los ingresos, lavando la rueda de los camiones, porque se creía que en ese momento se creía que podía venir el virus ahí. Se trabajó en la toma de temperatura en toda la provincia. Y nunca se dejó de prestarse los servicios. Cuando fueron los incendios en todo lo que es el cordón del río, nuestros bomberos estuvieron en la primera línea trabajando, todos mezclados con protocolos, pero eran bomberos de Rosario junto con los de San Carlos y junto con los de Reconquista, porque se movían las brigadas y siempre estuvimos, nunca dejamos de estar. Entonces, atendiendo a eso, entendemos que tiene que tener esa consideración el Estado, prestar atención a los bomberos voluntarios de la provincia y ponerlos en algún estado de prioridad como otros servicios.